Papá, cuando jugamos y el palito danza a Renata y Lara. ¿A poco este? Pero tiene sus uñas chiquititas y las otras... ¿Son filosas como de tigre? ¿Qué le están haciendo? ¿Ya le sacaron una oreja? ¿Les gusta morder? ¿A poco? Bueno, ahorita hicimos el negro con carnitas. No, 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 no. ¿Qué está haciendo ese perro?